Y lo hay mami, tomando otra vez, solo y triste, y con Rodríguez Que me llamen vagando borracho y loco no importa, estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer, y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó, y destrozó, mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó, mi corazón Oye Gregorio López, dimele Hansen Miguel, que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez